Bienvenidos una vez más al canal Meteo Windy, domingo 19 de junio. Hoy vamos a hablaros en este vídeo de nuevo de una previsión a largo plazo que podemos hacer del ciclón Celia, que ahora mismo como sabéis es una depresión tropical y que bueno pues aquí tenemos en este caso cuál es el cono y la proyección que hace el Centro Nacional de Huracanes en cuanto a intensidad y trayectoria. Ya sabéis que solamente es a 5 días, es decir a 120 horas, pero nosotros vamos a ir a más, vamos a ir no solamente a una semana, que podemos ir a una semana con los modelos que tenemos a nuestra disposición, sino que incluso podemos ir a 10 días, eso ya sabéis que es más aventurado, decirlo a 10 días es mucho más aventurado, pero bueno va a ser muy interesante porque vais a ver cómo podéis aprender más acerca de los modelos meteorológicos, aparte del vídeo que hemos hecho esta mañana, incluso vais a ver también cómo hago yo el seguimiento de estos ciclones tropicales a medida que se producen. Normalmente yo lo que hago, aparte de que Windy ya por supuesto como sabéis te avisa si hay un ciclón tropical o no. Bueno pues por supuesto si tenemos el cono del Centro Nacional de Huracanes lo primero es seguir el modelo oficial, que es lo que realmente se supone que con más experiencia evidentemente es el pronóstico más acertado. Como veis por ejemplo en el caso de Celia pues ya se está alejando de las costas de Guatemala en estos momentos, como estaba previsto, todo indica que para el martes se va a convertir otra vez en una tormenta tropical y observar que el modelo nos indica, en este caso la predicción, no el modelo, la predicción del Centro Nacional de Huracanes, nos indica que se va a convertir o que se puede convertir en un huracán para el próximo viernes, es decir, para dentro de 120 horas. Luego por lo tanto esta es la previsión que hace el Centro Nacional de Huracanes con una velocidad ahora mismo, pues como veis, de movimiento de 8 millas y al mismo tiempo también sus vientos máximos de 30 millas por hora. Cuando yo veo esto, yo por supuesto rápidamente quiero saber en qué se basa, es decir, a mí lo que me gusta saber es no solamente ver esto, sino saber el por qué el Centro Nacional de Huracanes hace esto, es decir, qué es lo que hay detrás de toda esta investigación para que el Centro Nacional de Huracanes haga esto. Por supuesto yo jamás podré entender a ciencia completa como lo hacen ellos porque esos son profesionales y nosotros no tenemos los medios ni mucho menos a su alcance, ni los conocimientos a su alcance para poder entenderlo. De hecho, el propio Centro Nacional de Huracanes no nos da acceso a muchos de los modelos que ellos tienen, que son muy interesantes y que solamente a lo mejor pues esos serían para profesionales o para cierto tipo de profesionales de la meteorología, a lo mejor allí en el Centro Nacional de Huracanes. Una vez que ya sabemos más o menos lo que el Centro Nacional de Huracanes nos dice, fijaros ahora lo que hacemos, bueno, pues yo por ejemplo me voy aquí al Centro Nacional de Huracanes y al mismo tiempo copio, podríamos decir, de los modelos que ellos usan, que por cierto los tenemos aquí. Fijaros que ellos mismos nos dicen ahora mismo cuál es la previsión. Dentro de 120 horas, 65 nudos, es decir, huracán de categoría 1. ¿En qué se basan ellos? Bueno, pues ellos se basan, por ejemplo, en el modelo SHIPS, tanto la versión de FMWF, es decir, la versión europea, como la versión americana, el GFS. Ahora os voy a enseñar esto, esto es interesantísimo. O ellos se basan, por ejemplo, en el CTCI, se basan en el IVCN y así, o en el HCCA, este no nos lo dejan acceder a él, este es uno de los que lo tenemos vetado para los aficionados. Bueno, pues basándonos en estos modelos, ahora yo personalmente lo que hago es irme a la página del Centro Nacional de Huracanes, a esta pantalla y selecciono precisamente todos esos modelos que ellos indican. Y aquí, fijaros, aquí ya no solamente tenemos el pronóstico para los 120 horas que ellos mencionan, que se haría hasta aquí. Este sería el pronóstico que hace el Centro Nacional de Huracanes, aquí lo veis. Este sería más o menos el cono que ellos han generado, basándose principalmente en estos modelos que ellos han mencionado ahí y que yo he seleccionado aquí. Y aquí sería el pronóstico oficial, este sería el pronóstico oficial, que sería el que está aquí en el medio. Pero ahora os cuenta que aquí podemos ir a 168 horas, es decir, podemos ir a una semana, no solamente a cinco días, sino a una semana. ¿Y qué nos dice ya? Bueno, observar, como estáis viendo, que todo indica que se va a acercar bastante a las costas de Baja California Sur. La pregunta es, seguro que todos os la estáis haciendo y sobre todo los que vivís allí, ¿verdad? ¿Se acercará lo suficiente como para que pueda afectar a Baja California Sur? Claro, para eso tendríamos que irnos no a solamente una semana, 168 horas, tendríamos que irnos a 10 días. Es decir, tendríamos que irnos a más. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con Windy y con los modelos que tenemos que nos llevan precisamente a esos 10 días. Pero quiero que veáis claramente cómo se basa todo esto y en qué se basa. Fijaros que, por ejemplo, yo aquí ahora puedo poner la intensidad y aquí veis como todos los modelos ya me están indicando, y el Centro Nacional de Huracanes también me lo indica, que ellos esperan ya que llegue, ahí lo veis, a los 65 nudos. Ahí se ve perfectamente como ellos indican ya que esperan los 65 nudos, que sería el pronóstico oficial para dentro de esas 120 horas. Es decir, luego ya tenemos aquí claramente su pronóstico de que puede llegar a ser un huracán de categoría 1 cuando llegue a esta situación en la que yo enmarco ahora mismo aquí en el mapa. Luego, por lo tanto, vemos un poquito ya en qué se basan. Claro, tendríamos que ver también, se basan en la cizalladura del viento, en la humedad, en la temperatura del mar, ya sabéis, en una serie de factores. Vale, ahora quiero mostraros que al mismo tiempo podemos nosotros ver todos estos modelos de otras maneras. Por ejemplo, yo me puedo ir a esta página, que es la página del HWRF, uno de los principales modelos de intensidad y de trayectoria de huracanes. Y aquí vemos cuál es la proyección que hace el Centro Nacional de Huracanes, sería la línea roja y otros modelos. Y aquí los vemos perfectamente como esta es la previsión que se hacía a las 6 horas, hora UTC, ahora tenemos ya la previsión de las 12 horas, y la de las 12 horas es que ya sería, la previsión es hasta huracán de categoría 1. Bueno, y aquí vemos estos mismos modelos. Pero fijaros, ahora me puedo ir también a estos modelos que os decía antes, los modelos de conjuntos, que tenemos aquí también para ver qué es lo que nos dicen ellos, y así poder valorar también otras opciones. Ya os he dicho esta mañana que el modelo europeo, es el modelo azul que veis aquí, es uno de los mejores modelos para trayectorias. Y aquí vais a ver un ejemplo palpable de ello. Mira, fijaros que los círculos rojos son el modelo GFS. El modelo GFS tiene unos 30 miembros, el modelo de conjunto. Bueno, aquí veis 30 líneas rojas, que como veis están muy dispersadas, es decir, el modelo de conjuntos del GFS no tiene muy claro cuál es la trayectoria que va a tener Celia. Vamos a ver, con limitaciones. Sí que lo tiene claro, es decir, va a descender un poquito hacia el suroeste, luego va a ascender hacia el noroeste, pero que le da una gran amplitud, podríamos decir, a la trayectoria, porque los miembros de su modelo dan diferentes variaciones o previsiones en cuanto a la posible trayectoria. Pero fijaros qué diferente es el modelo europeo, el modelo de los círculos azules. El modelo de los círculos azules, eso que tiene 50 miembros, es decir, tiene 20 predicciones más que el modelo GFS, y sin embargo, daros cuenta cómo está mucho más compacto. ¿Qué quiere decir? Pues que el modelo europeo tiene mucha más seguridad en cuanto a cuál puede ser la trayectoria del ciclón Celia que el modelo GFS. El modelo GFS te dice que lo mismo puede ir a Jalisco, que se puede ir prácticamente muy al sur, como estáis viendo aquí, a una latitud de 10 grados norte. Sin embargo, el modelo europeo le da una trayectoria muy definida, como estamos viendo aquí perfectamente. Luego, por lo tanto, es para que veáis cómo podemos nosotros valorar mucho mejor todo lo que nos dice el modelo, el Centro Nacional de la Cádiz, y en qué se basa principalmente ellos. Y luego, por otra parte, quería mostraros también otro modelo que ellos han mencionado, por ejemplo, ahí en ese boletín que han dado. Es el modelo SIPs. Este modelo es muy interesante, vais a ver ahora por qué os lo digo. Es un modelo que no solamente se basa en los parámetros de la climatología, presión atmosférica, humedad, etcétera, etcétera, sino que se basa también en estadísticas. Es decir, en qué ha ocurrido con otros ciclones tropicales que han pasado por esa misma zona y que han tenido unas condiciones más o menos parecidas. Bueno, pues ahora, basándose en todo eso, este modelo te hace una predicción. Aquí tenemos la versión del GFS. Recordad que en lo que os he leído anteriormente de Celia, os mencionaba que había dos versiones en las que ellos se basaban. Por ejemplo, la versión del GFS y la versión del modelo europeo. Bueno, aquí tenemos la versión del GFS. Fijaros lo que nos dice para Celia. Nos dice, basándose en todos estos parámetros, aquí veis la cizalladura del viento, la temperatura del mar, la humedad, el calor oceánico. Es decir, basándose en todos estos parámetros, ahora él te hace una previsión. ¿Y cuál es la previsión? Bueno, pues mira, te dice que, por ejemplo, podemos llegar a los 80 nudos para dentro de 132 horas. Esto es simplemente una previsión. Es un pronóstico de un modelo. No quiere decir que esto sea lo oficial. Simplemente que el Centro Nacional de Huracanes también se basa en esto, aparte de que está en la versión GFS del SIPs, también se basa en la versión del europeo de esto mismo, que estáis viendo aquí. Ahora mismo que estáis viendo la versión del GFS. Luego, por lo tanto, como veis, el Centro Nacional de Huracanes dice que para dentro de 120 horas se podría convertir en un huracán. Aquí lo tenéis. Dentro de 120 horas podría tener una intensidad de 79 nudos. El Centro Nacional de Huracanes dice 65 en su pronóstico oficial. Pero este dice que lo podría ir incluso incrementando. Y ahora te dice, te dice este modelo que es una maravilla esto. Yo muchas veces no os lo enseño por no cansaros. Seguro que el vídeo este a lo mejor os cansa a los que no sois muy amantes de la meteorología, que lo único que queréis saber es, bueno, ¿a dónde va a llegar Celia? Y se acabó. Bueno, es lo único que yo quiero saber. Bueno, pero los que somos un poquito más amantes de la meteorología en ese aspecto, pues fijaros, aquí te dice, por ejemplo, claramente como la cizalladura del viento ahora mismo es fuerte, de 20 nudos, va a subir más a 26 nudos, pero luego va a ir bajando hasta los 9 o 5 nudos. Eso va a favorecer claramente, por ejemplo, la intensidad del huracán. Pero lo que más va a favorecer la intensidad de este ciclón va a ser la temperatura del mar, que como aquí veis, aquí te menciono que ahora mismo tiene 27.4 los grados centígrados que hay en esta zona, y va a llegar a zonas de 29, y por lo tanto todo eso le va a fortalecer. De hecho, fijaros, aquí abajo, indica que de todos los parámetros, ¿cuáles son los que más le van a favorecer y los que menos le van a favorecer? Bueno, pues de los que más le van a favorecer para su intensificación, aquí lo tenéis, serían, en este caso, la temperatura del mar. O sea, la temperatura del mar es lo que más va a favorecer la intensidad de este ciclón. Cuando veáis números negativos, eso lo que hace es disminuir la intensidad. Números positivos, aumenta la intensidad. Como veis, muy interesante, y claro, como veis, aquí hay información que, bueno, esto es simplemente la punta del iceberg de lo que tiene que hacer el Centro Nacional de Huracanes para poder valorar, por supuesto, de una manera mucho más profesional, todo esto que nosotros estamos diciendo de manera muy resumida en estos vídeos. Pero que creemos que, por supuesto, ayudamos mucho. Y luego, ya por último, lo que queríamos mostrar ya por último, es lo que todos estáis esperando. Bueno, pero, ¿y qué va a pasar dentro de 10 días? Bueno, pues vamos a verlo, mirad. Como dentro de 10 días ya es un poquito, como ya sabéis, como yo digo algunas veces, ciencia ficción, es un poco complicado saber exactamente lo que va a pasar, porque habéis visto que el Centro Nacional de Huracanes te hace un pronóstico a 5 días, 120 horas, y punto. Luego ya los modelos van un poquito más, una semana, 7 días, y luego los modelos globales, que son estos que tenemos aquí, el europeo, el GFS, el ICON, pues eso ya pueden ir hasta los 10 días. Bueno, el GFS va hasta los 14, e incluso van a más, ¿no? Pero bueno, es para que vosotros veáis un poquito más o menos. Pues mirad, el modelo europeo, lo que nos indica es que, probablemente, el ciclón Celia llegue, aquí lo veis, a esta área, muy cerca de Baja California Sur. Con una intensidad, probablemente, como estáis viendo aquí, pues que estaría cerca de Huracán. Cerca de Huracán. Ya os digo que este modelo, el modelo europeo, para intensidades, no es el perfecto, ni mucho menos. Para eso hay otros modelos que son mucho más interesantes. Pero recordad lo que os he dicho antes en el otro vídeo, para trayectorias, este modelo es de los más seguros. Ya veis aquí la trayectoria que más o menos indica que va a seguir y cómo se va a ir intensificando a medida que se vaya acercando, por ejemplo, a estas latitudes que estáis viendo aquí. ¿Qué nos indica el modelo GFS? Bueno, pues el modelo GFS, aquí lo veis, lo sitúa más cerca, como estáis viendo ahora mismo, de las costas, de Jalisco, por ejemplo, incluso de Baja California Sur, pero que cuando parece que va a llegar a Baja California Sur, se desvía hacia el oeste. Así que, por lo tanto, no está muy alejado de la trayectoria que está dando el modelo europeo. Y para ir al modelo ICON, el modelo ICON, aquí solamente tenemos, como ya sabéis, cinco días, pero veis que ya le da el modelo ICON bastante más alejado de las costas de México. De hecho, si ponemos aquí el modelo ICON, pero lo ponemos ya a más días, aquí lo vamos a poner a siete días, en este caso, mirad dónde nos lo situaría. El modelo ICON nos lo situaría también. Como veis, los tres prácticamente coinciden. El europeo, el ICON y el GFS coinciden. Huracán, por lo menos, de categoría 1. Hay otros modelos que indican que podría ser más. Y por otra parte, una trayectoria cercana, en este caso, a Baja California Sur, pero parece ser que no va a llegar a Baja California Sur. Bueno, pues esto era lo que os queríamos mostrar con esta charla que hemos tenido con relación a todos estos modelos que utiliza el Centro Nacional de Huracanes. Que bueno, esto es una barbaridad a la cantidad de modelos que ellos utilizan. Fijaros aquí, solamente aquí, la lista de algunos modelos que a su vez, estos modelos se subdividen en todos estos que estáis viendo aquí. O sea, esto es para que veáis la información de la cual ellos disponen, el Centro Nacional de Huracanes, que luego, por supuesto, no es solamente ver lo que dice cada modelo, sino ver, meterte en los entresijos de cada modelo y ver exactamente, por ejemplo, el tema del núcleo del ciclón, exactamente la vorticidad, toda la cantidad de parámetros que están relacionados con todo lo que hemos dicho de la cizalladura del vino. Es decir, aquí hay una cantidad de parámetros y de valoración que ellos hacen, que fijaros aquí, la cantidad de modelos, en este caso, de los que hay disponibles y de los que, bueno, pues la mayoría o muchos de estos nosotros no tenemos acceso a ellos. Pero bueno, simplemente, pues hacemos, como estáis viendo, este trabajo didáctico de enseñar, de ayudar y que creemos que, por supuesto, para la gente común, ¿verdad? para los aficionados a la meteorología como somos todos nosotros y que nos preocupa lo que puede pasarnos, bueno, pues nos ayuda a poder más o menos tener una idea de qué es lo que podemos esperar. Por supuesto, siempre los pronósticos oficiales os animamos a que los tengáis siempre muy presentes y hacer caso siempre también a las autoridades. Gracias y como siempre, espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.